Y con más fuerza, Fusión Tropical Cuando miro tus ojos, las estrellas me iluminan Y si miro tus cabellos, necesitan mis caricias Muchachita eres tan linda, tu boquita me enloquece Y cuando miro tus ojos, mi cuerpo se estremece Muchachita eres tan linda, tu boquita me enloquece Y cuando miro tus ojos, mi cuerpo se estremece Niña, yo te quiero, desde siempre eres mi lucero Y por esos ojos bellos, en las noches me desvelo Niña, yo te quiero, desde siempre eres mi lucero Y por esos ojos bellos, en las noches me desvelo Mi sueño es que tú me quieras Para siempre contemplarte Te aseguro, niña hermosa, que siempre voy a adorarte Muchachita eres tan linda, tu boquita me enloquece Y cuando miro tus ojos, mi cuerpo se estremece Muchachita eres tan linda, tu boquita me enloquece Y cuando miro tus ojos, mi cuerpo se estremece Niña, yo te quiero, desde siempre eres mi lucero Y por esos ojos bellos, en las noches me desvelo Niña, yo te quiero, desde siempre eres mi lucero Y por esos ojos bellos, en las noches me desvelo Quiero estar siempre a tu lado, para contemplar Esa mirada que trae luz a mi existir Gócenlo, John Jairo y Robinson, en mi lindo Jambalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!